Hey yo, what up mi gente, muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal, yo soy Labadón, el valenciano, como estáis, preciosos, preciosas, cualquier atributo que diga, hay preferencia, yo cuando viene Majo Aguilar ha conquistado mi corazón musicalmente hablando chicos en menos de tres semanas, o sea, yo lo de Majo Aguilar, estamos in love, se viene Majo Aguilar con cielo rojo, sesión en casa desde, hashtag desde el rancho papá, activos desde el ranchito. Olé, ojo desde el rancho, ojo el guitarreo, el guitarreo como ha entrado chicos, como ha entrado el guitarreo chicos, como ha entrado el guitarreo chicos, ole. ¡Vamos! Sola Sin tu cariño voy caminando Voy caminando y no sé qué hacer No me lo puedo creer No me lo puedo llegar a creer chicos No me lo puedo llegar a creer chicos ¿Es esta mi nueva canción preferida de Majo Aguilar? Posiblemente El flow flamenquito me acaba de enamorar Ni el cielo me contesta Cuando pregunto por ti mi bien Me llevan preso hoy No he podido olvidarte desde la noche Desde la noche en que te perdí Sombras de duda y celo Solo me envuelven pensando en ti Eh, chicos Que es Majo Aguilar cantando un flow flamenquito Es una auténtica locura O sea Es que Es que Es que Es que Es que ya la hemos escuchado en ¿Cuántos chicos? Necesitamos disco de Majo Aguilar Cuando me emociono mucho que me guste de un artista Te digo siete cosas en una frase sin sentido Bro Majo saca disco Bro Majo eres increíble Bro Majo Majo Aguilar Histórica Majo Aguilar Dios Deja que yo te busque Y si te encuentro Y si te encuentro Vuelve otra vez Olvida lo pasado Ya no te acuerdes de aquel ayer Olvida lo pasado Ya no te acuerdes Eh, histórico, eh Histórico lo de Majo Aguilar, tíos Histórico lo de Majo Aguilar, tíos ¿Qué es esto de Majo Aguilar? Bah, es histórico lo de Majo Aguilar Wow 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 Nah, es una genia, eh, bro O sea, es una genia, es una genia Es una genia Esto que entiendo que fue la cuarentena o así, ¿o qué? Por eso es una sesión de esta rica 4 de noviembre de 2020 Bueno, ahí ya no era cuarentena Ahí ya no era cuarentena No, no, no Qué locura Mientras Yo estoy dormida Sueño que vamos Los dos muy juntos A un cielo azul Es, eh Mira Añadimos Ya veis Los que veis todas las relaciones de Majo Aguilar Ya no os digo Los que sois OGs del canal Que veis todas las relaciones Los que veis las de Majo Aguilar Si las veis todas Entendéis lo que acabo de hacer Yo no voy a decir nada O sea Hay pruebas No voy a decir nada Entendéis lo que acabo de hacer Y entendéis El significado de lo que acabo de hacer Pero cuando despierto Mi cielo es rojo Me faltas tú Aunque yo sea culpable Ni aquella triste Ni aquella triste Separación Vuelve por Dios Tu son Qué barbaridad Vuelve a quererme Vuelve Mi amor Deja que yo te busque Y si te encuentro Y si te encuentro Vuelve otra vez Lo de Majo Aguilar ¿Qué es, tíos? ¿Qué es lo de Majo Aguilar Que es tan buena, chavales? O sea Lo de Majo Aguilar Es histórico Lo de Majo Aguilar Es histórico, eh Chavales Mi gente Estamos en Japón Lo de Majo Aguilar Es histórico Olvida lo pasado Ya no te acuerdes De aquel ayer Olvida lo pasado Ya no te acuerdes Lo de Majo Aguilar Lo de Majo Aguilar ¿Qué es, tíos? Que es tan buena Lo de Majo Aguilar ¿Qué es? Que es tan buena Es que es única Lo de esta chica No es normal Increíble Talentosa Wow Nada, gente Eh, eh, eh Anuncio ¿Pero esto qué? ¿Pero esto qué es? ¿Youtube? Increíble, eh Increíble, chicos Tremendo Bestial Única Hasta aquí la reacción Si te ha gustado Déjate tremendo like Y suscríbete Para apoyar el canal Sobre todo Suscríbete Yo soy Lavadón El Valenciano Nos vemos en un próximo vídeo Que va a ir la vida Comuncia Lo más bonito que tenemos Sobre todo con la de Majo Aguilar Les quiero Cuídense Chao